¿Cumplirá Grindetti con el pedido de Baccaari? El refuerzo deseado podría llegar a Independiente. El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, podría estar a punto de cumplir un pedido especial del entrenador Julio Baccaari. Con la reciente suspensión de las inhibiciones que frenaban al club en el mercado, Baccaari, además de prepararse para el Clásico de Avellaneda, tiene en la mira un refuerzo estratégico que podría marcar la diferencia en el plantel. En las últimas horas, la AFA anunció la extensión del periodo de transferencias. Ahora, los clubes argentinos, entre ellos Independiente, tienen tiempo hasta el jueves 22 de agosto a las 20 para contratar jugadores del exterior. Las transferencias de jugadores del mercado local, en cambio, podrán realizarse hasta el viernes 6 de septiembre. Aprovechando esta ventana, Julio Baccaari le hizo un pedido claro a Grindetti, el fichaje de Benjamín Domínguez, un prometedor delantero de gimnasia y esgrima de la plata. Y si sos nuevo acá, suscríbete a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Domínguez es un nombre que llama la atención de Baccaari desde hace tiempo. El entrenador ve en el joven delantero una pieza clave para reforzar el sector ofensivo del equipo. Consciente de esta necesidad, Grindetti y la directiva de Independiente ya estudian la mejor manera de concretar este fichaje. Pero, ¿qué estaría dispuesto a ofrecer Independiente a cambio de Benjamín Domínguez? Las negociaciones con gimnasia y esgrima de la plata están en marcha y hay un plan en mente. Independiente podría incluir en la oferta al juvenil Santiago Tolosa, exjugador de talleres, ya sea a través de una venta definitiva o un préstamo. Además, una suma en efectivo también formaría parte del acuerdo. Sin embargo, aún no trascendió el monto exacto que el club estaría dispuesto a pagar por Domínguez. Recordando que su agrado es muy importante. La expectativa ahora es ver si Néstor Grindetti logra concretar esta operación, trayendo el refuerzo que Baccaari quería y fortaleciendo el plantel de Independiente para los desafíos que se avecinan. Y ustedes, hinchas, ¿qué opinan de la posible llegada de Benjamín Domínguez a Independiente? Déjanos tu opinión en los comentarios.